Buenos días, usuario de Zoom, Matías Ramírez, buenos días, buenos días aquí a todas las personas que ya se nos van conectando, de acá tengo a Lilian Salinas, buenos días, claramente ahora ya vamos retomando nuestra vida normal, cuesta un poquito después de tantos días de feriado, pero claramente aquí estamos, tenemos que volver a retomar, ¿verdad? María Fernanda, buenos días, Alejandra, buen día, buenos días a todos. Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. El ciclo de estudio se compone de 10 sesiones, buenos días Ingrid, eres nueva, bienvenida Ingrid. El ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días vamos a estudiar, un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy vamos a iniciar desde la sesión número 1 que habla sobre los siniestros de tránsito, muy bien. Y así todos los días vamos a ver un capítulo, vamos a explicar y finalmente terminamos con algunas preguntas sobre ese mismo tema. Esos son los capítulos, aquí están las sesiones. Por lo que veo, creo que no hay ningún día feriado durante estas dos semanas, así que claramente vamos a hacer un ciclo que es completamente normal. Muy bien. Así que les recuerdo a todos y a todas, ojalá en su plataforma logren tener sobre el 90% de aprobación, ya que con sobre el 90% nosotros consideramos que usted va claramente bien preparado para poder dar y rendir un buen examen técnico. Vamos a comenzar entonces sesión número 1, los siniestros de tránsito. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial. En este caso, usuario de Zoom me dice que no se ve, los demás se están viendo, se ve la pantalla, lo que yo estoy proyectando. Los demás están viendo, sí, dice Alejandra. Perfecto, gracias, muchas gracias, usuario de Zoom. A lo mejor por tu internet está lento, por eso te cuesta que llegue después la imagen. Ya, así que sí se ve, sí se ve la proyección. Soles Suárez, buenos días. Buen día. Perfecto. Ignacio, buenas. De aquí desde nuestra plataforma nosotros vamos a la sección de temarios. Y acá, fíjense que en toda esta parte, a donde aparece el manual de la licencia B, actualización 2034, tenemos claramente el libro para la conducción en Chile, que está completamente, por supuesto, la información que nosotros tenemos, es la información que está completamente actualizada. Nosotros vamos ahora a donde dice temario B, pero fíjate todo lo que tienes también extra para poder estudiar. Tienes resumen B, audiolibros, podcast, narrador. Pasión, resumen en 200 frases, el libro versión online, si usted no tiene el libro nuevo, en este caso, claramente aquí lo puede descargar, y bien si usted desea lo puede imprimir. Muy bien, mapa conceptual, referente claramente a los contenidos que trae este libro. Y nos vamos a donde dice temario B. Y aquí están todos los resúmenes de los capítulos del libro para la conducción en Chile, y nos vamos a aquel que dice siniestros de tránsito, y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Comencemos entonces. Los siniestros de tránsito, en este caso, desde el costo humano y material, hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y provocan, y también las estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. Eso es lo que vamos a aprender en esta unidad. ¿Qué nos dice la visión global y los datos locales? Nos dice que los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. ¿Qué podemos puntualizar al respecto? Que los jóvenes entre 15 y 29 años son la población de mayor mortalidad. Ahora, en este caso, estamos hablando de una población en general. Ya estamos hablando no solamente de los conductores, estamos hablando también de los peatones, ciclistas, motociclistas, etc. Muy bien, así que, este rango de edad, de alguna forma, es vulnerable, y claramente es un rango de edad, en este caso, que obtiene la población de mayor mortalidad. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida, según los estudios recientes. El impacto económico alcanza el 2.5% del PIB, según la OMS. En este caso, estamos hablando del PIB, del Producto Interno Bruto, estamos hablando del costo de un país. Muy bien, y según la OMS, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Bien, perfecto. La decisión personal de conducir ebrios sin cinturón de seguridad o sin casco afecta a todos, claramente. Lamentablemente hay un alto índice de muertes por siniestros de tránsito o por personas que están conduciendo ebrias. Ok, y eso claramente aumenta el riesgo de siniestros de tránsito con muertes. En este caso, esta frase también nos dice que nosotros no conducimos solos, sino que conducimos con más gente a nuestro alrededor. Por lo tanto, lo que yo decida, sí afecta a otros. Por ejemplo, si yo decido cómo conducir en estado de debilidad, o si usted desea exceder la velocidad, o si usted desea no respetar las señales del tránsito, claramente que eso sí afecta a los demás. Ok, cuántos siniestros nosotros vemos con resultados fatales y se ven involucradas personas que no tienen nada que ver en la decisión de los conductores. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Y acá está un video de apoyo del profesor Anthony. Vamos a ver los costos de los siniestros de tránsito. Quiero contarles también, para las personas que no lo saben, toda nuestra página, en este caso, tienen videos. Nosotros no los ponemos en clase, porque si no se nos acaba la clase. Así que claramente los videos están disponibles para que ustedes los puedan visualizar en algún momento de estudio personal. Vámonos a los costos de los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos y los principales se presentan en la siguiente tabla. Por ejemplo, los costos de salud. En este caso hablamos de tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia, y también hablamos de rehabilitación. En este caso, una persona que sale dañada físicamente de un siniestro, claramente que hay intervenciones que atender, ¿verdad? Intervenciones de salud, primeramente. Los costos humanos, sufrimiento físico y psicológico de lesionados de sus cercanos, pérdida laboral durante la rehabilitación. Una persona que sale dañada, que participa, aunque se ve involucrada en un siniestro, muchas veces los daños no solamente son físicos, sino que también pueden ser daños emocionales o problemas de salud mental. Hay personas que terminan con crisis de pánico, etcétera, 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 que desean y que de alguna forma deben ser atendidas también. Pérdida laboral durante la rehabilitación. Hay personas que muchas veces son sus propios jefes, lo que significa que muchas veces el no trabajar, claramente que impacta no solamente a la persona, sino también a su familia. Los costos materiales, daños a vehículos y cargos, daños al medio ambiente, propiedad pública y privada. En este caso, cuando hay un siniestro, claramente que se dañan las cosas. Se dañan, en este caso, los vehículos, las casas, las rejas, etcétera. Costos administrativos, legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. En este caso, los costos administrativos, claramente tienen que ver con, hay una persona que es responsable de un siniestro, y esa persona se tiene que hacer cargo, no solamente en la parte, quizá, podríamos decir, de la parte de salud, sino que también hay que solucionar, claramente, muchos problemas que pueden ocurrir cuando se genera un siniestro. Perdón, me quedé pegada. Cuando se genera un siniestro. Y a eso se le llaman los costos administrativos, que tienen que ver con la resolución, con abogados, etcétera, y todos estos trámites legales que hay que hacer posteriormente. Muy bien. Se nos dice que los siniestros son evitables, que los siniestros no son azarosos ni impredecibles y que se pueden evitar, ya que se tiene claridad del por qué y cuándo ocurren. Algunas razones que explican claramente que no son accidentales es porque los siniestros aumentan cuando llueve, en los siniestros nocturnos mueren más personas, y quienes manejan híbridos provocan más siniestro, claramente. El conocimiento de estos factores de riesgo podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. En Chile, atención, como promedio en los últimos cinco años, aproximadamente 7.700 personas resultaron lesionadas graves en los más de 82.000 siniestros al año. Les recuerdo que todos estos datos están actualizados, por lo tanto, estos son los números que van a aparecer en su examen. Las principales probabilidades de sobrevivir, en este caso, a un atropello, son las siguientes. Un vehículo que viaja a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene solamente el 90% de probabilidades de sobrevivir. Si un vehículo va a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona solamente tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir. Y si el vehículo va a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona solamente tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir a esta tortita. Muy bien. Perfecto. Entonces, vámonos a los gráficos. Acá tenemos dos gráficos. El primero de ellos nos habla de personas fallecidas y el segundo nos habla de la cantidad de siniestros. Se dice que personas fallecidas con un 63% se producen en zona urbana. 37% en, perdón, 63% en zona no urbana. 37% en zona urbana. La cantidad de siniestros. Se dice que la cantidad de siniestros generalmente son en zona urbana, con un 80%, y un 20% en zona no urbana. Principalmente porque pasa esto. Ya que en zona no urbana, estamos hablando principalmente de carreteras y autopistas. En este caso, carreteras y autopistas, uno puede circular a más de 100 o 120 kilómetros por hora, según lo diga la normativa, ¿verdad? Y en este caso, como uno puede circular a mayor velocidad, claramente que los siniestros mueren más personas. El factor velocidad es determinante en este caso. La mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de fallecidos se registran en los siniestros de zonas no urbanas. Especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. En este contexto, es posible puntualizar algunos horarios y lugares con mayor recurrencia de siniestros. Ahora, si se fijan un 80% en zona urbana, les recuerdo que en zona urbana nosotros no podemos circular a más de 50 kilómetros por hora. Y es donde más señalización ética existe. Por lo tanto, pueden haber siniestros, pero claramente pueden ser a menor velocidad. Pueden ser choques por alcance, por descuido, etcétera. En este caso, es probable que una persona salga lesionada, pero generalmente no fallece. Muy bien. En este caso, la mayor cantidad de fallecidos es en zona no urbana, principalmente por la velocidad a la cual se circula. La mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas, con un 80%. Fallecidos en zonas no urbanas, 63%. Lesionados, se registran en zonas urbanas, 35.000 en promedio al año, lesionados graves, en carreteras y autopistas, siniestros, la mayor cantidad de siniestros se producen en cruces e intersecciones, mayor cantidad de siniestros en feriados largos y fines de semana normales, y mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada, en horarios de menor flujo vehicular. Y acá tenemos claramente algunos números que están actualizados. se producen 82.000 siniestros al año, 1.600 fallecidos al año, 450 personas atropelladas al año, y 4 a 5 mueren diariamente, y 7.700 son los lesionados graves. Muy bien. Edad y recurrencia de la siniestrabilidad. Se dice que las personas entre 18 y 29 años son las personas que más fallecen y también las personas que más siniestros provocan. Ok, tenemos entre 0 a 17 un 2%, 18 a 29 años un 29%, 30 a 39 años un 20%, 40 a 49 años un 18%, 50 a 59 años un 16%, 60 años y más un 16%, y nos informa un 1%. ¿Qué estamos viendo en esta comparación? Estamos viendo principalmente que entre los 18 y 29 años es el rango de edad que de las personas o conductores que más siniestros provocan y que más fallecen. ¿Cuál es la diferencia con la estadística del principio? Me voy a ir al principio, no sé si se acuerdan que aquí dije que los jóvenes entre 15 y 29 años son la población de mayor mortalidad. Pero en este caso estamos hablando solamente de peatones, estamos hablando de una generalidad, ya estamos hablando de los peatones, conductores, motociclistas, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? En cambio, en la estadística del final, cuando hablamos de 18 a 29 años, aquí, estamos hablando solamente de los conductores, solo conductores, no estamos hablando de peatones, ni motociclistas, ni ciclistas, no, 18 a 29 años, solo conductores son los que más siniestros provocan y los que más fallecen. Muy bien, motivos del por qué esta edad es así, principalmente porque hay un tema que se habla más adelante en el libro para la conducción en Chile, que habla principalmente de la madurez. ¿Ok? Y claramente esta es una edad donde la madurez y la responsabilidad, hay muchos que sí la tienen y hay otros que la tienen, que en el fondo falta mucho que fortalecer en responsabilidad y madurez. Muy bien. Buenos días. Me dicen que me escucho entrecortado. ¿Los demás cómo me están escuchando? Me escuchan bien, se entrecorta mucho, me dice usuario. Viviana me dice que se escucha entrecortado. Igual se escucha entrecortado, pero se entiende, dice Ignacio. Perfecto, gracias por avisar. No se escucha tan bien, dice María, se entrecorta. Perfecto, mira, aquí cuando pasa eso de que se entrecorta, netamente es temas de conexión de internet, ¿ok? Debe estar un poco bajo, debe estar un poco inestable el internet. Ahí no puedo hacer mucho yo, ya, así que les pido por favor paciencia, si me pueden entender, perfecto. Y si no, les recuerdo que la clase queda grabada, por cualquier cosa. Y a las 21 horas tenemos la repetición de esta clase, así que esa clase de las 21 también va a quedar grabada, así que por cualquier cosa que necesiten reforzar después. Muy bien. Vamos a ver, acá tenemos un video de apoyo como ya les mencionaba. Se consideran que el 79% de los conductores varones, de los conductores fallecidos, perdón, son varones. El 90% de los siniestros son por falla humana. Los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y el consumo de alcohol. ¿Qué es el sistema seguro? Quiero contarles que este tema en particular se integró, o se agregó al libro para la conducción en Chile. Se dice que Chile ha adaptado su política de seguridad vial desde 1993 para reducir siniestros respondiendo a nuevos desafíos como el aumento de ciclistas y vehículos, con el objetivo de salvar vidas y disminuir lesiones graves. Desde el 2017, la política de seguridad de tránsito se alinea con el enfoque sistema seguro, inspirado en la iniciativa mundial Visión Cero. Este enfoque sostiene que las muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables y busca diseñar un sistema de tránsito que prevenga fatalidades y heridas graves en siniestros reales. El cambio de paradigma reconoce que los seres humanos inevitablemente cometen errores, por lo que se enfoca en mitigar los riesgos inherentes al tránsito en lugar solo de corregir errores humanos. Las medidas se centran en diseñar un sistema integral que guíe y respalde el comportamiento humano, asegurando que los componentes del sistema trabajen en conjunto para garantizar la seguridad. Además, en caso de siniestros, el sistema está diseñado para que las fuerzas de impacto no superen los límites que el cuerpo humano puede soportar sin sufrir lesiones graves o la muerte. En resumen, ¿qué es esto? ¿Qué es el sistema seguro? Usted tiene que saber que en el año 2017 se creó este nuevo sistema seguro. ¿De dónde viene el sistema seguro? Bueno, viene del enfoque. La visión cero que es una iniciativa mundial frente a la disminución de los siniestros de tránsito a nivel mundial. El sistema seguro se enfoca en tres partes. La primera de ellas es crear un sistema que de alguna forma se asume que los seres humanos cometemos errores. Por lo tanto, se crea un sistema de tránsito que sea seguro para las personas. Por ejemplo, se establecen límites de velocidad, se hacen carreteras adaptadas en caso de siniestro de tránsito, etc. Todo el sistema de seguridad vial está enfocado en este sistema seguro. Segundo, se informa a las personas. Se tiene que informar y concientizar a las personas que tenemos que disminuir y cómo disminuir los siniestros de tránsito. Y como tercer punto, se alinean todas las responsabilidades. ¿De quién? De todas las personas que actúan en un siniestro de tránsito para prevenir la muerte de otra persona. Por ejemplo, las ambulancias, carabineros, bomberos, servicios de emergencia, seguridad ciudadana, etc., etc., etc. Todos ellos tienen que actuar de la manera más efectiva posible para salvar la vida de las personas. Veamos cuáles son los principios de este sistema seguro. Errares humanos. Los seres humanos, al ser propensos a cometer errores, pueden contribuir a la ocurrencia de siniestros de tránsito. Errares humanos. Fragilidad del cuerpo ante un impacto. El cuerpo humano, por su propia naturaleza, tiene una capacidad limitada para soportar las fuerzas de impacto antes de sufrir daños. Tercero, responsabilidad compartida en la seguridad vial. Existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y utilizan las vías y los vehículos, así como entre aquellos que brindan atención después de un siniestro, para prevenir que éste resulte en muertes o lesiones graves. Sistema seguro de tránsito. Para garantizar la seguridad de las personas, todos los componentes del sistema seguro deben estar robustecidos. Si uno falla, las otras partes deben seguir funcionando para proteger a los involucrados. Muy bien, entonces de esto trata el sistema seguro, de un enfoque que claramente privilegie la seguridad de las personas y evite lo que son las muertes de las personas. Por lo tanto, tenemos que actuar de forma complementaria, tenemos que actuar de forma, de una forma bastante efectiva, para que de alguna forma se prevengan o los siniestros no terminen con muertes. Lamentablemente, este fin de semana, yo me imagino que vieron en la televisión bastantes personas fallecidas por la imprudencia, por el exceso de velocidad, por el consumo de alcohol. Lamentablemente, también falta concientizar un poco a la población, ¿verdad? Terrible, dice Viviana, exactamente. Lamentablemente hay falta de conciencia. Nadie les dice que no celebre, pero si usted va a celebrar, quédese en la casa, no salga, ¿cierto? Muy bien, acá tenemos claramente la normativa legal y tenemos un mapa conceptual que habla justamente de lo que ya hemos visualizado como resumen. Los siniestros de tránsito, en este caso, tienen consecuencias. Pérdidas humanas, el impacto económico, costos materiales, costos humanos. Factores de riesgo, falla humana, un 90%, consumo de alcohol, velocidad inadecuada, distracciones al volante. La importancia del término. Es un error llamarles accidentes porque estos no son azarosos. La verdad es que no son azarosos ni impredecibles. Si nosotros nos centramos en los factores de riesgo, claramente que se podrían evitar. Enfoque de seguridad, sistema seguro. Visión cero. La visión cero, les recuerdo que es esta iniciativa mundial de fomentar la seguridad en el tránsito. Diseño seguro para evitar lesiones graves o la muerte. Los efectos negativos, aumento de siniestros en lluvia, mayor riesgo en la noche, relación con el tiempo al volante y afecta a toda la sociedad. Y por último, según las estadísticas, se nos dice que existen 3.000 muertes diarias a nivel mundial, principal causa de muerte en jóvenes. Existen 82.000 siniestros anuales en Chile, 1.600 personas fallecen en Chile cada año y el 2% del PIB en costos. Aquí tenemos claramente un video de apoyo que sí está actualizado con la información y finalmente el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas. Usted me responde en el chat la respuesta que usted considere que es correcta. Muy bien, comencemos entonces. Dice así, primera pregunta. Respecto a los siniestros de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La mayoría son inevitables, por lo que no podemos hacer nada para prevenir. B. La mayoría son fortuitos, debidos al azar y la casualidad. C. La mayoría se pueden prevenir, aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. Ustedes me marcan la letra C y eso es corre. Número 2. O si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable para el peatón? A. Que resulte casi ileso con lesiones menores. B. Lesiones y secuelas graves. C. La muerte. A. Ustedes me dicen que es la letra C y eso es correcto, claramente que es correcto. Recuerden que cuando el vehículo va a 60 kilómetros por hora, la persona tiene solamente 10% de probabilidad de sobrevivir. Por lo tanto, imagínense si el vehículo va a mayor velocidad, ¿ok? Teniendo en cuenta las estadísticas de los siniestros en Chile, ¿qué afirmación es correcta? A. Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. B. La mayor parte de los fallecidos por siniestro de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas. C. El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años. ¿Qué es la muerte? Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso claramente que sí es correcto. Muy bien. Fallecidos en siniestro de tránsito en vías interurbanas o no urbanas. Recuerden que en ese sector es donde más velocidad se puede circular. Por lo tanto, claramente que el factor velocidad es determinante en este caso en la cantidad de fallecidos. ¿Cuántos siniestros al año se registran en Chile? A. 35.000 siniestros. B. 45.000 siniestros. C. 82.000 siniestros. D. 20.000 siniestros. Ustedes me dicen que es la letra C. 82.000 siniestros. Y eso claramente que sí es correcto. Eso es un dato que está actualizado, ¿verdad? Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final de este capítulo. Un capítulo más breve, un capítulo más corto, pero claramente un capítulo sumamente importante. Mañana a las 10, bueno, hoy día a las 21 horas les recuerdo que repetimos este capítulo nuevamente. Mañana a las 10 de la mañana comenzamos con videotest. Y a las 11 de la mañana vamos con el capítulo número 2 que habla sobre los principios de la conducción. Y ese capítulo sigue bastante más extenso, así que ahí nos vamos a demorar un poquito más, ¿ok? Ya, que tengan excelente día, que tengan un feliz día, una feliz mañana, y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Que estén muy bien, que tengan buen día. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.